Y aquí le vamos Panchito Tsunami y puro chucándino, dicho acampariente Caballo Tsunami, corcel, pura sangre, te fuiste invicto pa'l cielo Tu dueño Francisco llora tu partida y no te encuentra consuelo Orgullo de cansas y envidia de muchos pues serás tú muy ligero Tu cuadra te llora caballo de guerra pues fuiste siempre primero De nueve carreras todas las ganas de que hasta el viento tuvo miedo Por ser pura sangre de cuarto de milla, ay cuánta fama alcanzaste De trescientas vanas hasta cuatrocientas y nadie pudo alcanzarte Rancho Benjamín, estado de cansas, ya no lo verás correr Quedamos pendientes nuevo comandante para cerrar compromisos Tal vez en el cielo podamos correr así que allá los espero Saludos cadete, quise conocerte y no te lo concedieron A mi amo Francisco le dejo la gloria y no se me hago ir de viejo Vida solo hay una y hay que gozarla y vívala mientras pueda Adiós a Rogelio, también a mi Tony pues de mucho me quisieron Y me voy contento, tengo compromiso, voy a correr en el cielo Francisco es un ánimo, temas al viento que yo si pude vencerlo Para ti la fama de haberme tenido y que nunca me desvieron Adiós camarada, compañero, amigo, yo siempre estaré contigo Y está atardeciendo, voy con la tormenta y estamos al cien por ciento Panchito Tsunami, ahí luego te miro con lo que eres supremo Y está atardeciendo, voy con la tormenta Gracias por ver el video